¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rodrigo. Y yo soy Roberto. Y yo Sebastián. Y esto es Acordo de Jefe. Estamos hoy sábado para prepararnos para la cuarta semana del tiempo de Adviento. Ese tiempo tan bonito que nos prepara para la Navidad. Y este domingo queremos recordar la figura importantísima de nuestra Madre, la Virgen María. Porque también nuestra Madre esperaba la llegada del Mesías, al igual que el pueblo de Israel. Por eso, la canción que vamos a cantar hoy se llama La Virgen Sueña Caminos. Espero que les guste. En las vísperas de la Navidad, la liturgia nos evoca los momentos previos al nacimiento del Mesías. Como lo fueron su anunciación y la encarnación en el seno de la Virgen María. Las lecturas nos dan una interpretación más universal y abstracta del misterio de la encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos. Y el evangelista Juan nos recuerda diciendo Y la palabra se hizo carne Y puso su morada sobre nosotros Y nosotros la hemos contemplado en su gloria. Y esto lo podemos encontrar en Juan 1.14 La Virgen Sueña Caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una senda Por ella van los creyentes En las promesas Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abrir las puertas Al niño está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad En estos días del año El pueblo espera Que venga pronto el Mesías A nuestra tierra En la ciudad de Belén En la ciudad de Belén Llama a las puertas Pregunta en las posadas Y no hay respuestas Los que soñáis Los que soñáis y esperáis La buena nueva La buena nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor El Señor Cerca está Él trae la verdad Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy No se olviden de revisar Todo el contenido De Acorde de Fe En la página MalaDentro.pe Bendiciones Y una feliz Navidad Gracias 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 por ver el video